para guardar nuestra entrada y nuestra salida. Imagínate las noticias maravillosas y extraordinarias que nosotros les compartimos, que la iglesia les comparte en nombre de Jesús, porque Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Se da cuenta? Dios no quiere que nadie se pierda. Además de aquí en la vida cristiana o en el Evangelio, nosotros no venimos para pelearnos con hombre alguno. La Biblia dice de una forma clara que la lucha no es contra sangre ni carne. La lucha no es contra los abuelos, contra los tíos, contra nuestros padres, contra nuestros hermanos, sobrinos, nietos. ¡No! La lucha es de tipo espiritual, el conflicto espiritual es contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que nosotros los creyentes necesitamos orar siempre, meditar en la palabra cada día, porque no solo es nuestro alimento, sino que también es nuestra bebida espiritual. Por eso nosotros los creyentes necesitamos congregarnos, necesitamos realmente estar en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, porque tenemos una misión, porque tenemos un trabajo importante. Como dijo el Señor Jesús, me es necesario estar, me es muy necesario estar en los negocios de mi Padre. Entonces el Evangelio o la vida cristiana para nosotros es el estar ocupados en los negocios del Rey, en los negocios de Dios. Y estar en los negocios de Dios, mi amigo, tiene recompensa, tiene remuneración, tiene salario. ¡Gloria a Dios! Y por eso en esta mañana, a través del programa Mensajes de Salvación, en su segmento juvenil, mi amigo, sigamos disfrutando de la gloria de Dios, escuchando la siguiente versión musical, que a continuación se viene de la siguiente manera. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!